8 becas En Cuenca, Guayaquil y Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Esturopacientes y Psicotrópicas CONCEP realizó conversatorios para analizar junto a profesionales el problema de las drogas, usos y prevenciones con el objetivo de actualizar y evaluar las políticas y acciones que se ejecuten en el país ante la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.